Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estáis bienvenidos, yo soy Anubis, hoy vamos a hablar de la refactorización de la carga de algunas preguntas y respuestas que surgieron en Spectrum ayer. Las hablamos en directo, pero hoy este vídeo cerradito, bonito, preparado para vosotros, así que poneros cómodos y bienvenidos a El Angar. Empezamos entonces el vídeo, lo primero que deciros es que bueno, estas preguntas y respuestas las vimos en Spectrum, en directo, estaba haciendo el directo. La verdad es que no sé qué es lo que le pasa, estoy viendo, averiguando un poquito cuál es el problema. Ya sabéis que estaba teniendo un poquito de problema, voy a ver durante esta semana a ver si lo arreglo y empezamos a hacer otra vez directos en condiciones. Soy el niño de los problemas, siempre me pasa algo. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con esta refactorización, esta es AMA, el Ask Me Anything de preguntas y respuestas de Start Citizen. Entonces, bueno, pues no voy a enrollarme más. Primera pregunta, ¿los temporizadores de carga formarán parte de la 318? Dice que bueno, que por el momento nada cambia con la carga y la descarga. Esto se va a hacer automáticamente tal y como ha sido en el pasado. Una vez que la carga y la descarga manual se convierta en realidad, tendríamos la opción de elegir entre las dos. Si eliges la ubicación que realice la carga y la descarga, pues habrá un costo y un momento en el que tu nave no estará disponible, mientras que se completa el proceso. Igual, por ejemplo, que la refinería actual. Es decir, va a entrar la 318 y vosotros vais a comprar algo y vuestra nave se va a rellenar mágicamente. No vais a tener que cargarla a mano. Es importante saberlo por ahora. Cuando eso se, en su versión mejorada, se arregle, tendremos dos opciones. O, supuestamente, o cargarlo nosotros o decir que lo carguen ellos. Pero, por supuesto, habrá que pagar. Pero bueno, por lo menos ahora la 318, comprar, pum, todo lleno y listo. Vale. Siguiente pregunta. Dicen, las misiones de carga de ISC que se mencionaron en el Insight, ¿puede entrar en detalles de cómo serán esas misiones y cómo funcionarán? Y entonces, en mi mente, creo que será algo así. Ponen aquí un post. Bueno, dice, después de la 318, quieren separar lo que es el comercio de productos básicos del transporte de carga. Vale, vamos a lo que es el tema de la carga. O sea, va a diferenciarse, va a ir cada una por un lado. Vale, el comercio de materiales será algo de alto riesgo, alta recompensa. Si inviertes una gran cantidad de tu dinero, también tendrás que administrar el tema del costo de la carga, la descarga, así como la protección. Si vas a ir del punto A al punto B, pues más te vale ir con cuidado. Por otra parte, está el transporte solo de carga, moviendo cosas que pertenecen a los NPCs del punto A al punto B. Y que tú no has metido ni un duro ahí, tú solamente eres el transportista. Y en principio no tendrían un valor importante para piratas, ¿no? Eso es lo que dijeron. Aunque aquí lo han omitido, por lo que veo. Dice que el primer paso aquí es agregar misiones de transporte de carga que amplían las misiones actuales de entrega de cajas. Es decir, las mismas misiones que tenemos ahora de entregar cajas, pero ampliadas al tema de la carga. ¿Qué más? Dice que tendrás que cargar y descargar manualmente la carga. Vale, pero comenzarán pequeñas y se irán haciendo más grandes. Y ahí lo único que tú estás arriesgando es la reputación. O sea, en resumen, dos vertientes. Una, que es la típica que hemos estado haciendo en esta ciudad y dicen hasta ahora, que es comprar tú la carga, llenar tu nave, ir del punto A al punto B, venderla y sacar un beneficio a costa del riesgo de lo que pueda pasar. O aceptar una misión que sea sencillamente llevar algo del punto A al punto B. En este caso, carga. En lugar de una típica cajita, pues una gran cantidad de carga. Y ya está. En la primera te apuestas toda tu pasta. Y en la segunda, solo tu reputación. Así que, bueno, solo tu reputación. Vale, seguimos avanzando. Dice, ¿los contenedores de cargas robados por los piratas serán reconocidos por los compradores como robados? Si es así, ¿qué sucede si transfiero voluntariamente mi carga a otro jugador para que la venda por mí? Importante cuestión. Dice que cuando un jugador compra productos básicos, estos son propiedad del jugador que los compra. Está ahí bien. Cualquier otra persona, cualquier otra persona, subrayado, que intente venderlos tendrá que usar una terminal de esas que no hacen preguntas. Y no recibirá el precio por completo de nada de lo que está tratando de vender. Incluso si tú le das tu contenedor de carga a un amigo. Tendrán que venderlo a una terminal de NQA, es decir, de no preguntas, y no obtendrá el precio completo del producto. Una de estas terminales, Grimex. Ahí es donde podrías venderme cosas robadas. Vale, esto es algo temporal. No entremos en pánico. En el futuro, se entiende, se entiende, ojo, que cuando tú hagas party con alguien, podrás pasarle la propiedad de las cosas. Digamos que esto es no solo mío, sino de los dos. Entonces él podría venderlo y sacar el beneficio. Pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no está implementado. Es decir, si quieres vender cosas, las vendes tú. Y si se las quieres dar a un amigo, que sepas que le van a dar la mitad. Por otra parte, si eres un pirata y vas por ahí haciendo trizas a la gente y cogiendo sus cosas, pues venderás a mitad del valor de la cosa. Que tampoco está mal. Depende de lo que robes, ¿no? Vale. Dice, me encantaría poder comprar una o dos cajas SCU para poder poner lo que queramos en ellas. Facilitaría los eventos de la organización. Podría comprar toda la armadura para batallas, armas, municiones, etc. Vale. Y dicen, dice, quiero que puedas hacer eso también en lugar de tener que volar tu nave y crearlo tú mismo. Vale. Además de eso, quiero que puedas llevarlos, sacar bunkers, llenarlos y colocarlos en una red, bla, bla, bla. También quiere que pueda hacer todo esto, luego volver una acción. Vale, todo esto está muy bien. Dicho esto, probablemente no llegará a la 3.18. Y en algún momento será. Y dice, y aquí es donde dicen el temido uso del pronto, ¿no? Pronto volverá. Vale. Vale, o sea, lo que ha dicho es que los propios jugadores podamos rellenar las cajas de uno o dos SCUs con cosas que sean nuestras. La clave aquí está en que probablemente no llegará a la 3.18. Lo que implica, o sea, por la propia construcción de la frase, que llegará a una versión posterior. No en la 3.18, no en la primera iteración, pero sí en las siguientes. Y si dice que pronto, pues yo creo que esto es algo en lo que están trabajando ahora mismo, pero que no va a llegar a la 3.18. Vale, pues, para Pyro. Siguiente pregunta. ¿Las cajas de carga tendrán algún tipo de firma para ser recogida haciendo el ping con los vehículos? Dice, bueno, los contenedores de carga se pueden escanear. Ojito. Y los marcadores estarán presentes si sobreviven a la explosión. Vale, marcadores de... Vaya, que te va a decir que están las cajas en tal sitio. También han agregado tintes de colores a los contenedores para que, al menos, puedas identificar de qué categoría son. Por ejemplo, los contenedores que llevan metales, posmetales, los contenedores que son productos procesados, productos... Cada uno con su color. Pues, vale, amarillo es tal, azul es cual, rojo es tal. Siguiente pregunta. ¿Estamos recibiendo algún cambio dinámico en los precios de las materias primas? Dice que los precios de los productos no van a cambiar para la 3.18. Sobre todo porque si lo hicieran ahora, tendrían que hacerlo una vez más cuando agregan carga y descarga manual. O sea, es decir, que... Que para qué lo van a hacer ahora si lo van a tener que hacer en un rato. La carga y descarga cambiará drásticamente todo el ciclo de comercio de productos básicos. Vale, pues, básicamente, están diciendo eso. Es algo que va a cambiar, pero ahora mismo no. ¿Todavía se planean contenedores de carga de más grandes con el tema de la refactualización que los que tenemos ahora mismo? ¿Por qué solo un SCU? ¿Por qué no 10 cajas de SCU para tener menos entidades? O sea, ¿por qué no cajas de 10 SCU para tener menos entidades? Dice que todavía está planteado. ¿Vale? Que por el momento todavía se va a comprar y vender todo con un SCU. Pero la clave aquí está que todavía sigue planeado. Todavía sigue planeado significa que no están con ello. Porque si no, dirían que lo tendríamos pronto, que están desarrollándolo, que están... No, está planeado. Así que es algo que se hará, pero no a corto plazo. Seguimos. ¿Alguna mercancía nueva que llegue en la 318? Dice, bueno, la única cosa que se le ocurre es el RMC. Que es básicamente el producto que obtienes después de hacer el salvaging en el casco de las naves. Dice que se puede vender en el kiosco de productos básicos. Vale. Cuando se trata de la refactorización de carga y piratería, ¿qué has pensado para fomentar las acciones de abordaje de jugador a jugador con esta función? Vale. Yo creo que esta es la pregunta estrella. Atentos, chicos, porque esto puede cambiar drásticamente el modo de jugar de mucha gente. Atentos. Vale. Cuando... Vale. Dice, insinuamos algo así en el Inside Star Citizen. Y no estaba muy claro. Con la 318 introducimos el concepto de muerte suave. Soft air. Vale. Hay un 70... O sea, eso es mucho, ¿eh? Un 70% de probabilidades de que un vehículo que muera, que llegue su vida a cero, lleguen con su interior. Interior y carga intactos. Ojito. O sea, seguimos. Las muertes explosivas o las muertes por reglas de juego, es decir, te metes en una barrera energética que no tienes que tocar o te metes debajo del agua, eso pues no desencadenaría este porcentaje. Sencillamente mueres y mueres y listo. Bueno, tú dices, tú dices, bueno, ¿y qué significa esto de la muerte suave del 70%? Bueno, pues que el 70% de las veces que tu nave sea destruida, mientras que no sea con una explosión, ¿vale? Tu tripulación y tu contenido estará vivo y dentro de la nave. Esto es importante. Dice, voy a seguir viendo, esto ocurre cuando la nave alcanza el 0% de saludo en el combate. El 30% de las veces, pues la nave va a explotar, ¿vale? Y la carga será expulsada y después ya esto es lo que sí que dijimos, ¿no? Esa carga que se expulsa de todo lo que tengas, el 10% se salva, sí o sí. Y ahora, del 90% restante al azar. Más o menos esto da una media del 50%. Es decir, a partir de ahora es posible que la piratería, la piratería está deluxe. Si me permitís la expresión, la piratería está perfecta. Buscas tu enemigo, echas abajo la nave, la nave no explota, la nave se queda parada. Y ahora puedes asaltar la nave. Aquí surgen preguntas. ¿Cómo entras? Las puertas se abren solas por estar la nave parada. Vas a tener que hacer un boquete, destruir una torreta y pasar por ahí. O ese tipo de cosas, ¿no? No queda muy claro. Pero en principio, la nave queda parada. Los jugadores que están dentro estarán vivos. Y la carga intacta. Y esto incluye otras cosas. Si con la persistencia, por ejemplo, voy yo en mi Mercury Star Runner. Y pongo mi cubo vano ahí, que se vea bonito, para decorar mi nave. Y me paran, dejan mi nave inutilizada y viene alguien a asaltarme. Yo creo que no hay absolutamente nada que impida que el asaltante haga así. ¡Hostia, qué cubo vano tan bonito! A la saca. ¿Vale? O sea, de todas maneras, esto... Yo creo que es así. Habrá que verlo después in-game. Y a ver cómo ellos lo funcen. Pero vaya, en principio esto es muy, 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 muy interesante. Vale, tres preguntas más. ¿Necesito apilar cuidadosamente las cajas cuadradas para registrarlas correctamente? Dice, los contenedores se ajustan a la cuadrícula cuando se colocan en la nave. Cualquier cosa en la nave conectada a esta red o a esta cuadrícula se podrá vender en un kiosco de productos básicos. Comprar carga funciona igual que ahora. Así que tú compras en un kiosco, esta carga se pone en el barco en la nave automáticamente y se adjunta a esa cuadrícula, a esa rejilla. Una vez fuera de la zona de almisticio, pues ya lo puedes mover y ajustarlo pues tal y como te parezca. Vale. Ejemplo. A ver, esto no sabes. Ejemplo, un machete. Compro 46... Ah, un machete es una cutlass. Vale, el buen traductor. Compro 46 SCU de productos y así está lleno. Vale, en mi camino encuentro un naufragio y recupero 10 cajas de un SCU que también van al depósito de mi barco. Al llegar a donde sea para vender tendría 46 o 56 SCU. Dice, vale, tendrías dificultades para que encaje, pero seguro. Vale, la red de carga tiene una capacidad máxima. Cualquier otra cosa que se considere artículos sueltos y si está en el barco puedes venderlo. Sin embargo, esto no debe confundirse con los elementos FPS como armas, municiones, estímulos, armaduras, etc. Estos están técnicamente en un tercer inventario de tu nave, aunque también tienen planes para esas cosas. Vale, entonces no me ha quedado claro. ¿Puedes o no puedes? Si están en el barco, puedes venderlo. Sí, en el barco, en la nave. Vale, pues ya está, listo. Podemos llevar la nave petada por ahora hasta que fisicalicen este tipo de cosas y todo lo que no esté atado, pues te la pueda liar. Eso, pero eso ya, que lo hagan más tarde. Vale, y por último, pero no menos importante, dice, las cápsulas de carga externas de la Prospector Mold Raft serán desmontables y reemplazables y si no es así, ¿qué sucede con el mineral extraído y la carga a bordo de estas naves si se destruyen? Vale. Respuesta, dice, rastreé, dice, estoy hablando con varios equipos para esto, vale, pues que esta es la pregunta original en el post, esto si es nuevo, dijeron que eso tenía que hablarlo con otros equipos que después lo respondía. Bueno, pues, lo ha respondido. Actualmente, todas esas naves funcionarán de manera similar como lo hacen ahora, una vez que la 318 esté online. Vale. Vale, las cápsulas de recursos, como el tema de las cápsulas de combustible, no se pueden desmontar en esta versión, ya que requiere más trabajo en el tema de, bueno, requiere más trabajo. Con respecto a la carga externa, como la serie Hull y la Raft, estos se desprenderán tras la destrucción del vehículo, como se describe en el episodio de Inside Star City. Y con esto, damas y caballeros, tenemos aquí el Ask Me Anything, el pregúntame lo que quieras, del tema de la carga y descarga. Me parece muy interesante, ya sobre todo, ya he hecho hincapié en lo que creo que es la clave, comentadme qué os parece, recordad que todo esto es solamente la primera iteración, que, oh, si veis fallas, pues es normal, es normal que las haya, porque esto está evolucionando constantemente. Tengo muchísimas ganas de echarle el guante a la 3.18, creo que va a haber bastantes cambios que nos va a ver un impacto importante en el juego. Es más, es más, alguna, estuvimos hablando con Salvador, uno de los desarrolladores de CIG en el Citytenbar, y una de las cosas que nos pudo decir sin miedo a equivocarse y sin decir nada que no, y algo que ya sospechábamos, pero siempre está bien que te lo recuerde alguien oficial, es... en estos dos parches que están por venir, 3.18 y ya el de... el del Server Machine, que se estima que es el 4, va a cambiar en estos dos parches, este es el más ahora que en los últimos dos años, o sea que... ¡Ojito! ¡Ojito! Pero bueno, chicos, ya está, no quiero IP-aros más, porque después la culpa es mía. Y me decís, tío, me he comprado otra Kraken y es culpa de Anubis. No, no, es culpa fuerte. Vale, ya está, no me veré. Chicos, gracias por estar por aquí, un placer, como de costumbre, si queréis estar al día, suscribiros para... Bueno, pues eso, para estar al día de las noticias. Voy a ver si arreglo el tema de los directos y ya puedo estar, bueno, pues con vosotros en persona más a menudo. Chicos, nos vemos en el universo. Chao. 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 Chao.